Y yo no ponía eso en mi descripción por miedo a que me dijeran cosas, pero ya mismo lo cambio Ah mira, gente que te va a insultar siempre va a estar, o sea, aún antes de que dijera que soy trans Venía gente y me decía de cosas, ¿vale? Por cómo me vestía, o sea, ni siquiera me vestía femenina ni nada O sea, simplemente por cómo me vestía, por cómo me veía, por cómo hablo, pues por todo Por ejemplo, un tiempo estaba usando gorra, llegaba gente y me insultaba por usar gorra Dejé de usar la gorra y estaba con el cabello corto y me insultaban por tener el cabello corto Me dejé el cabello largo y me insultaban por tener el cabello largo O sea, en general te insultan por todo Entonces, como odiar es una pérdida de tiempo Simplemente diles, está bien, ¿sabes? Tú di lo que quieras, son tus ideas y ya, pero pues este es mi gusto y listo O sea, ni yo me meto en tu vida ni tú te metes en la mía, fin de la historia La cosa es estar molestando Yes, o sea, la cosa es que a la gente le gusta estar molestando Por ejemplo, ayer Ayer vino De hecho, ese clip es un clip que voy a subir el martes a mi canal Pero bueno, ayer vino una persona que me dijo enferma por ser trans Bueno, no me dijo enferma, literalmente Te leo el comentario mentalmente porque todavía me acuerdo que dijo Decía Entonces eres un chico que se convirtió en chica ¿Acaso estás enfermo? ¿Te gusta que te metan cosas por ahí? Y luego puso en otro comentario Este Yo no sigo a gente enferma Así que espero que te cures Nos vemos crack Eso dijo tal cual Y entonces Pues nada ¿Sabes? O sea, realmente Ni me va ni me viene Se ha comprobado muchas veces que Ser trans es algo biológico Es algo comprobado científicamente Y pues nada No es algo que No es una enfermedad No es algo de lo que te contagias O que simplemente puede nacer en ti O que se puede provocar por alguna extraña razón Nada, no O sea, realmente naces con la condición Pues Y nada Así como Como lo expliqué ayer Una persona que se tatúa O que se hace piercings O se hacen modificaciones en el cuerpo No está enferma Y lo que hace una persona trans Hace exactamente lo mismo O sea Acopla su cuerpo A como quiere verse Y El ser de un género U otro No quiere decir que estés enfermo Porque Vamos, o sea Ser mujer no es Solo que te Pues que te guste Tragar pinga ¿No? O sea, realmente Va más allá de todo eso Y ya La manía de meter a todo lo sexual ¿No? Sí, sí, sí O sea, realmente Qué manía es esa No es algo sexual Es algo que va más allá de eso La gente es pendeja Y es amor Es como decir Heterosexual es una enfermedad Yeah, yeah, yeah O sea No tiene No tiene nada que ver una con la otra ¿Sabes? Pero bueno O sea Al final de cuentas A la gente le gusta estar molestando Ha habido otras personas que llegan Me dicen Mira, yo honestamente No apoyo a la comunidad trans Pero tú me caes bien ¿Sale? Entonces Pues nada Nada más me dicen Para mí tú eres un chico Y te voy a tratar como chico Y yo digo Ok No me estás rechazando No me estás insultando Está bien Sí se siente un poquito incómodo Que te digan Que pues Eres un chico Y te van a tratar como uno O sea Sí duele Pero Al menos es gente que dice Voy a ser tolerante contigo Y pues Por lo mismo Creo que le pago con la misma moneda O sea Soy tolerante con esa gente Aunque al final de cuentas Se acostumbran Y me terminan tratando en femenino Porque Se dan cuenta de que Realmente No importa ¿Sabes? Traté de hablar De eso con mis padres Y me dijeron que estaba enferma No, 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 no Diles lo mismo O sea Realmente Realmente Podrías Si quieres Si quieres ganar la batalla No es más No es más ganar la batalla Sino Como educarlos Porque Incluso la Me parece que así se llama OMS Tenía Catalogada como enfermedad Ser trans O sea Una enfermedad mental Pero Como dije O sea Se ha comprobado Que científicamente Realmente Es algo Que ocurre en el cuerpo Es Tu cerebro Se desarrolla De manera diferente A como se desarrolla Tu cuerpo Y es por una conexión Que debería de existir Entre ambos Pero no existe En nosotros Nunca se desarrolló Esa Esa conexión O nunca fue creada Entonces Al no existir Pues nada Por alguna extraña razón Pues el cerebro Tiene un sexo Y el cuerpo Tiene otro Es una manera simple De decirlo Pero Si buscas Los papeles correctos Y si buscas Pues Las noticias Correctas Te darás cuenta De que realmente Puedes Puedes Debatir Que no es Una enfermedad Y no estás Enferma Bueno Me dijeron Enfermo Pero yo prefiero Tomarla así No, no, no No te preocupes Ay Dios Estoy gorda Amor Ya no me quiero Terminar Mis dos rebanadas De pizza Pero Bueno O sea Ya no me entran Pero me las voy a terminar Porque están muy buenas O tal vez Las deje Para el desayuno Muy buena pregunta Te digo Si quieres Pues puedes Puedes buscar eso Por dos Gordura El poder Ya 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 Tú ¿Tú qué dices amor? ¿La dejamos Para el desayuno? O sea ¿La dejo Para el desayuno O me la seno Ahorita Y quedo Toda gorda? Bueno Déjalas Para el desayuno Ok Las dejamos Para el desayuno A ver si están Para cuando me despierte Y no digo Porque Yo sea una gorda Que No, no, no Sino Por los michis ¿Sabes? Les da hambre Y me preocupa Que en la madrugada Vayan a encontrar La manera de abrirla Porque Son michis Oigan Aún sigo aquí Perdón Perdón Si me antojé Ahí van los Kilos que bajé Los kilos que no subí Todo diciembre Y enero Los acabo de subir Con una pizza Claro que sí Ay, ay, ay ¿De qué me sirve Controlarme tanto? Si al final de cuentas Va a haber un día Al mes Que va a decir Ey, se me antoja esto Y me va a atascar Como si fuera un marrano De engorda Pero Ya falta poquito Para que me vaya Porque Mañana hay que levantarse Temprano Tengo que editar Tengo que subir video Mi primo También se levanta Temprano Y ahorita Justo ahora Me está doliendo El estómago también De hecho No sé si sabías Ay, bis Pero Realmente Aquí va Un dato Inecesario Para el resto Del mundo Pero necesario Para personas trans Ok Y esto va Para la parte Del jueves Ok Todo lo que Acabo de platicar Y eso Sobre Pues Los mensajes De odio Y que la gente Siempre te va a insultar Todo eso Incluyendo esta Pequeña parte Va a estar En En El jueves De podcast Que Bueno Como no encontraba Yo que Que contenido Subir entre martes Y jueves Y no porque No quisiera Sino porque Siempre subo Highlights De twitch Pero Digamos que Lunes Miércoles Y viernes Es de Bueno Es de videos En general De algo que edite O algo que Medio edite O algo que Ya haya Pregrabado Pero Este Digamos que Ocupo un contenido Específico Para días Específicos Entonces Aprovechando que Está esto De la moda De los podcast Aproveché también Para sacar el mío Bueno Continuando Nosotros Bueno Nosotras Si porque Los chicos Si lo tienen Pero Bueno Mierda Acabo de decir Un comentario Bastante Ni siquiera Lo pensé Solo lo dije Lo siento A ver Va de nuevo Tal vez corte eso Nosotras Vale Como chicas Como chicas trans De hecho Se ha comprobado Por Por este Por estudios Que también Sufrimos Un tipo Específico De Llamémoslo De regla Sería como La menstruación Femenina Con todo Lo que lleva Los cambios De humor Los cambios Hormonales Y demás Todo 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 Eso Oye Cuando esté Yola Martínez ¿Le puedes dar Host? Déjame checar Y sí Claro que sí Le podemos dar Host Entonces Nosotras También tenemos Un tipo Específico De regla Y también Nos llega Cada Cada Determinado Tiempo Del mes Es como Todo lo Maravilloso De la Menstruación Femenina Pero sin Que te Sangren Las entrañas ¿Ok? Así tal cual Es la Mejor Descripción Que puedo Dar Y este Y nada Es medio Raro Porque realmente Se supone Que lo pasamos Pero nada Más Nosotras También Según Algunos Estudios Algunos Bueno Algunos Los hombres También tienen Algo similar Pero es En cambio Este Nada más Es como Cambios de humor Y tal Pero nada más Y es cada Dos Tres meses Algo así Pero En cambio Nosotras Las mujeres Pues sí Lo tenemos De manera Diferente Es curioso Porque No te das Cuenta Hasta que Lo hablas Con ciertas Personas Porque Es de ese Tipo De notas Que lees En tal Lugar Y dices Va O sea Podría ser Cierto Podría no ser No cierto Y luego Vas platicando Con amigas Y demás Igual Trans Y Y Te comentan Que también Más o menos Determinados Días del mes No se sienten Bien Andan de bajón Pues Literalmente De bajón O sea Andas con Esos típicos Cambios de humor Que Que dices Mierda Entonces te levantas Y es como que Estás con Con cierto dolor Cierta incomodidad Te sientes Vacía O de repente Te sientes inútil O de repente Cambia Y te sientes Enojada Frustrada De repente Cambia Y O sea Realmente Están Todas esas cosas Eso y más O sea Hasta te pones Sensible Y realmente Y Meses del mes Días del mes Perdón Todito pendeja Oye Ahorita que te vayas Le puedes dar Host A A ver Déjame ver Déjame ver Tocata Ese me suena Creo que si ha pasado Por aquí Acanijo ¿Dónde consigo Una amiga trans? Yo puedo ser Tu amiga trans Y ahorita de hecho Estoy en una Comunidad Trans Entonces Pues nada Me hice Ahí de varias amigas Y demás Pero de repente Es como que Como hacemos llamadas De repente Entre llamada Y llamada Hay una que otra Y Susu ¿Qué pasó? Susu está Susu está bien Te digo Ahorita está en casa De su mamá Entonces ahí no tiene Buena conexión Y demás Pero en cuanto regrese Porque ella dice Que regresa a clases En febrero Pero Fue unos días Con su mamá Entonces me imagino Que regresará Esta semana O a mediados De esta semana Y pues nada Ya tendrá Una mejor conexión O al menos Podrá Ay perdón Podrá hablarnos Pues Hay por mensajitos Te digo Entonces estoy En una comunidad Y pues nada Entre llamada Y llamada Es como que Te das cuenta De que Determinados días Del mes Hay una de nosotras O varias de nosotras Que están así como que Súper sensibles Todo les molesta Todo les pone tristes Todo les Les frustra Se sienten O sea En general Es como que Te llega el periodo Tal cual Y es Es muy gracioso Porque Me ha tocado a mí Estar en ese lugar Y es como que Ah mierda Otra vez Y hablándolo Con una amiga Que igual Es más o menos Como yo Igual de De loca Este Decía que Igual O sea Con ella me abrí Yo más Vaya De que Le empecé a platicar No pues es que Hay días del mes En los que yo estoy así Y tal 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 Y me dijo Si a mí también me pasa Y es normal Y ya fue como me dijo Es que Nosotras también Pasamos el periodo Y yo como que Oh shit Y fue como Le dije Es que Fue algo que leí una vez Pero Estás segura Y ya fue como me dijo No es que si Hay varios estudios Que comprueban Que esta madre Existen también En nosotros Pero de manera Diferente Porque es todo Lo maravilloso De un periodo Pero sin que Te sangren Este El cuerpo Sin que te desangres Pues ella Si lo dijo Tal vez con otras palabras Un poquito menos Menos agradables Para todos los oídos Pero A mí se me hizo Muy gracioso En su momento Y dije Oh shit No pensé Que esto fuera Tan cierto La verdad Me ha pasado Es que si Te pasa Pero Generalmente Piensas Que a todo mundo Le sucede Más porque dices Ah pues Ha de ser Porque ando Pues de bajón Así como que Ese típico Día del mes Que de repente Te pones muy Nostálgico Y dices Ah ni pedo O te acuerdas De tal persona Y te pones triste Pero no Nunca 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 Consideras Que realmente A lo mejor Pues te acordaste De esa persona Porque estabas En esa etapa Sensible De tus días Y entonces Y entonces Por eso te acordaste De esa persona Y pues mezclado A lo otro Te pusiste Más triste Te pones Súper depresiva En plan Ya me quiero matar Ya no quiero vivir A eso Sumado A nosotras En nuestro caso Que sería Pues Que no has iniciado Tu transición O que Que no Te están saliendo Las cosas Como quieres O que sale Muy caro Todo O sea Te empiezan a llegar Todas esas cosas Y te abruma Muchísimo la cabeza Te abruma Tanto Que incluso Te llegan Al menos En algunos casos Que yo he visto Incluso en mi misma Te llegan a dar Dolores de cabeza Muy Muy potentes Y se siente Bastante Bastante Mal No toleras La luz No quieres O sea No quieres Ni jugar No quieres Ni hablar No quieres Nada De plano Hasta ni comer O sea Está muy 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 cabrón Pero No sé Es Es bonito Saber que Lo tenemos Pero es Feo Porque no son De los mejores Días para pasar La verdad Sí 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 No sabía Lo que me contaste Pero ahora entiendo Todo Y es Es que es raro Es raro ¿Sabes? De hecho una maestra Conmigo se dio cuenta Una amiga Y maestra Porque había días del mes Hace años En los que De repente me ponía así Pero no eran Días específicos O sea Fue como que Como yo apenas tenía Entre 13 y 14 ¿Vale? Y apenas nos estábamos Conociendo con esta maestra Pues ella se dio cuenta De que había días del mes Que de repente Como que yo andaba De bajón ¿Vale? Lo voy a Lo voy a denominar así Andaba de bajón Y Ella fue de las primeras Personas que me comentó Eso Que Que las mujeres trans También lo pasan Y tal Y O sea Fue como un comentario Que soltó así De Por ahí Me acuerdo que Un par de años antes Yo ya había leído Sobre lo mismo Y fue como que Ah ok No está bien No le tomé Demasiada importancia Lo chido O lo gracioso De todo esto Es que Como se dio cuenta De eso Me empezaba Como A ver más seguido A ver mis actitudes Y ya había Ya era en esos días En mis días Pues Que me decía Estás en tus días Así que Mira Ponte ahí Junto a mi escritorio Y no te acerques A nadie Porque Estás en tus días Y Cuando estás así Nadie te soporta Ni tú misma te soportas O sea No me decía tú misma Obviamente me hablaba Como en masculino Pero Lo voy a poner Todo en femenino Ok Julio Muchísimas gracias Por tu folio Gracias por irte a esta pequeña En familia de Gatetas Pues nada más Esperamos que disfrutes De tu estancia Aquí en el canal Y bienvenido a la familia Olis Entonces Ay Me equivoqué De Perdón Me equivoqué De overlay Tus ojos Me encantan Y mi host Tu host Sabes que A ti siempre Te voy a agradecer Todo tu apoyo Amor Gracias Bueno Entonces esta maestra Pues me decía eso Y era como que Oh Y pues nada Me ponía yo En mi lugarcito Que ya tenía yo apartado Ahí junto a su escritorio Y demás Y Ella se la pasaba Ahí cuidándome O sea En mis días Se la pasaba cuidándome Y de repente Un día me dijo Cuando estoy en mis días Me pongo igual Y bla 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 O sea No sé por qué Pero una cosa Llegó a la otra Me empezó a platicar Sobre Sobre su periodo Sobre su periodo Y fue como que También me dio consejos Me dijo Te tienes que controlar Y demás Porque pues a lo mejor Tú no lo notas Pero realmente Es que hay días del mes En los que de repente Te pones así Y yo como de Ah ok Lo siento Entonces me empezó A dar consejos Y cuando me veía así Era como que Me trataba de dar También ánimos Y me ayudaba A que no me sintiera así ¿Sabes? Realmente no puedo Describir Cómo lo hacía Porque Ni siquiera Yo lo entiendo Al menos En ese momento No es como que Yo pasara Por las mejores etapas Por un lado Hola ¿Cómo estás? Hola Hola Julio Pues yo estoy bien Entonces No era Era como que Yo no estaba En mis mejores etapas Porque estaba pasando Por una parte Mi Mi adolescencia Como un chico Y por otro lado Al mismo tiempo Estaba Mi Mi adolescencia Como chica Y encima Tenemos que Este Mis cambios O los cambios Que se supone Que me tenían que pasar En ese momento Los más importantes Probablemente Lo de que me creciera bello Se me engrosara más la voz Que mi Cuerpo tuviera Ciertos cambios Pues me estresaba El que Llegara a tenerlos Que Era como que Me levantaba cada mañana Y como que Por favor Que no pase Que no pase Y me veía al espejo Y decía No los tengo Gracias Entonces Ese Ese estrés constante También me ayudaba Muchísimo A que Me tuviera Pues o sea En mis días de bajón Estuviera Muy 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 mal Igual Que bonito Que bonito Que tenías Quien te entendiera Ya 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 Pero es que Esa persona se dio cuenta O sea Fue porque simplemente Se dio cuenta Y ni siquiera O sea Cuando le confesé Que yo era trans Lo primero Que me dijo Es Nada Tú estás mal O sea Ella sabe Que yo soy Muy manipuladora Y todo Me dijo No es que tú eres Una chica Muy manipuladora Entonces Tal vez no lo estás Viendo ahorita Pero Seguramente Te estás engañando Tú Y fue como que Ella misma Lo estaba tratando De negar Porque Para ella Fui como Como un hijo Más ¿Vale? Y de repente Decirle Es que Soy una chica trans Fue como O sea De repente Todo su mundo Se le vino encima Todo O sea Todo le cayó De Así que Por eso Tenías tus periodos Por eso Esto O sea Fue como que De repente Todo lo que había notado En mí Todo tenía sentido Y Oh shit Por cierto Julio Tú como estás Muy buenas Mashes Y No sé Fue Algo Muy complicado Con ella Al final Obviamente Lo entendió Pero Sí que se alejó Bastante De mí Me dolió Mucho Porque Pues fue la persona Que más me ayudó En su momento Fue una persona Que Me ayudó A superar Muchas cosas Me ayudó A entenderme En muchos aspectos Sin que se diera cuenta Realmente Fue uno de mis puntos De apoyo Más fuertes Que tuve En su momento Y hasta Incluso Durante El periodo De superación Del fallecimiento De mi papá Entonces Fue mi punto De apoyo Más fuerte Para esos años Y de repente Confesarle Y ver que se separó De mí Fue como que Me dolió muchísimo Quería Quería llorar Quería aventar Todo Quería romperlo Todo Mi nina ¿Te cae bien Kuno? Honestamente No me cae bien Pero tampoco Me cae mal ¿Sabes? O sea Realmente No tengo Una opinión Sobre Sobre Kuno No No Lo veo No consumo Su contenido Y No me llama La atención Su contenido O sea No tengo Ni idea De qué es Lo que haga Él Sé que hace Como videos De maquillaje O algo así Este De moda O no sé Qué es Pero Honestamente No sé Entonces No No te puedo Dar una opinión Acertada Ni me cae bien Ni me cae mal Es todo Conozco Que fue una persona Que se hizo viral En redes sociales Por Este Sus saludos De mil pesos Algo así Que son Pues para el que no entienda Son como 50 dólares Entonces Si son bastante caritos Y yo digo De repente salió Como que En La Lo de las donaciones En En Twitch Que por 20 pesos Te da un saludo Personas más grandes Como Al Capón O como Este Ari Como Juan Como el dedo O sea Por 20 pesos Por 10 pesos Por 100 bits Que son ¿Cuántos son? No sé Ni cuántos son Pero sí son Alguito ¿Por qué estoy entrando A tu stream Y ya me dieron Ganas de llorar? Lo siento Lo siento Es que tengo Esa Como Esa Hacer llorar A la gente Es mi pasión No es cierto Soy una dramática De primera Perdón Pero bueno Esta persona Pues les digo Me dolió muchísimo Otra persona Que también fue Un punto de apoyo Muy 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 fuerte Y que me dio Después de haberle Confesado a esta Amiga Ya Porque ella era Más una amiga Que Que una maestra Que soy trans Y ver su reacción No le quise confesar A mi mejor amigo Mi mejor amigo Es prácticamente Un hermano Para mí O sea Realmente Qué decir Él conoce todo De mí Yo conozco Todo de él Y nada Este No le quise Decir Le dije Soy vi Y tal Y hasta ahí Y sí Soy vi Pero No quería decirle La verdad Pasé mucho tiempo Ocultándolo Y de repente Un día Vio mis fotos O sea Mis fotos Donde estoy Arreglada Y demás En facebook Las vio Y me dijo ¿Estás bien? O sea Todo bien No está No hay nada Que me estés ocultando Y fue como Sí Necesito verte Para hablar contigo Y entonces Este Ya vino Hay que abrazar A mi nina Sí Igual a mí Perdón Perdón Entonces Hace unos meses Hace Más o menos Por junio Julio Del año pasado Vino a mi casa Este Él es ¿Qué es? Fisioterapeuta Perdón Él es fisioterapeuta Y pues le vino A dar unas terapias A mi abuelita Que necesita Y todo eso Y entonces Ya fue que Le confesé Es que soy trans Le dije Honestamente Tuviste Como me ponía de mal Como Había días En los que no me aguantaba En los que No quería ni siquiera Continuar Y todo Y me dijo Te entiendo Prometí que siempre serías Mi amiga Me dijo Bueno Amigo Pero Ahora eres mi amiga Y Saber que lo eres Es algo Fuerte Estoy enojado Me dijo Porque Realmente Esperaba que me lo dijeras antes Intuía un poco Intuía un poco Pero Entiendo por qué no me lo dijiste No es algo sencillo de llevar No es algo sencillo de decir Y aún más No es algo sencillo De tratar con las personas que más quieres Entonces me abrazó Me dijo Estoy contigo hasta el final Y les juro que Que lloré en su En su hombro Y lo abrazó muy fuerte Porque Él ha sido mi amigo Prácticamente Desde que Tengo 14 Y ahorita que tengo ya 23 Tantos años Tantas cosas Y de repente Que me diga Que está Que está conmigo Fue Me dio tanta tranquilidad Estaba muy feliz Muy 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 feliz Entonces Realmente Le agradezco Que siga conmigo A pesar de que En últimos años Nos distanciamos Un poco más Por mi culpa Que por la suya Por Porque yo no tenía tiempo Porque tenía muchas cosas que hacer Y demás Y también porque inicié Con los streams Porque empecé a hacer Pues todo esto Me distancio Bastante de él Pero saber Que siempre está ahí Que siempre Me está cuidando Y Si de repente La cago Él es el primero Que me regaña Joder Es que en serio En serio Es Es como mi ángel ¿Saben? Ya tengo 20 Y desde que descubrí Que me gustaban los chicos También No sé cómo sacarlo Déjalo fluir O sea Eso No trates de No trates de No trates de contenerlo No trates de forzarlo O sea No trates de adelantarlo Simplemente déjalo fluir Todo va a su tiempo Y a su ritmo Y a su ritmo ¿Vale? Entonces Eso Yo por ejemplo Pues Yo toda mi vida Sabía que Que soy bi ¿Vale? Lo sé También También toda mi vida He sabido que soy trans Pero después de que salí Bueno Digamos que Que salí socialmente Salí primero con mi familia Luego con amigos Luego con un grupo más grande Este Después de haber salido con mi familia El primer lugar donde Donde me abrí Realmente Fue aquí Fue en Twitch En un stream Me acuerdo que Empecé a hablar Y todo Y les comenté Le comenté a Militar Y a Gabencito Que son Son dos de De mis grandes amigos De aquí De Twitch Y que también llevo Muy muy bien En mi corazón Este Me acuerdo que Agarrí y les dije Es que No me siento como un chico ¿Saben? Me gustaría Pero realmente No me siento como un chico Y les dije Lo cierto es que Quiero ser una chica Siempre lo he querido Pero Mi familia no creo que lo acepte Entonces Ellos fueron los primeros En darme apoyo En decirme Que debería de salir Y que debería De cómo debería de hacerlo Me dieron También muchísimas fuerzas Fueron También un punto de apoyo Bastante Bastante fuerte Para poder Decirle a los demás Aquí estoy para ti Todo el tiempo Gracias amor Hola ¿Quién? Aquí tienes un amigo más Por si lo necesitas Gracias Gracias Tú también Pandito Mira Ahí está Mira amor Julio Julio quiere ser tu amigo Y eso Después de De que salí con mi familia Salí con Con amigos Luego salí Este Con un círculo Social más grande Amigos muy Muy allegados A mí No les quise Decir nada Por El susto De la primer Mejor amiga Esta persona Que me apoyó Muchísimo Que era una maestra Era mi maestra Y encima Mi amiga Fue como Mierda Así ella se asustó Que iban a decir Los demás Pero poco a poco Ya después de que Todo fue avanzando Y que le estuve Que ir diciendo A todos Probablemente El más difícil De decirle Fue obviamente A mi mejor amigo Él Fue el más 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 complicado Pero Te digo Mientras todo este cambio Estaba de que estaba Yo abriéndome Con todas las personas De Es que soy así Y Y nada No soy lo que Conociste toda tu vida Pues lo siento También ha ido Fluyendo más Mi género Y no solo mi género Sino también Mis gustos ¿Sabes? El que Por ejemplo Al inicio Al inicio Del todo Hubo un chico Que me gustó Pero yo no le gustaba Obviamente Por razones Muy obvias Yo me veía Muy 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 varonil Y Nada Pues este chico No Obviamente Nunca se iba a fijar En alguien así Entonces Nada Después de eso Como que tuve Mucho miedo De volver A sentir Algo Por un chico Hasta hace poco Hace un Año Más o menos Tuve algo Muy corto Con otro chico Muy lindo Después muy malo Pero al inicio Muy lindo Luego terminamos Y tal Y fue como que Me sentí bien ¿Sabes? O sea Realmente Fue como Oh Está fluyendo La cosa No lo forcé Ni nada Simplemente De repente Nació el gusto Por Ese chico Y me di cuenta De que también Había otros chicos Que se me iban Haciendo Pues Atractivos Y simplemente Lo dejaba Fluir Eso Y que A lo largo De todos Estos años De prácticamente Toda mi vida Se me ha dado Eso como Naturalmente Eso como De 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 Por cierto Si leí El que lindo De Ibis Gracias Gracias Mi mejor amigo Bueno Se me ha dado Como que esto De confundir Heteros Así lo llamo Heteros Y lesbianas Ha habido Muchísimas chicas Lesbianas Que De repente Me dicen Es que me gustas Y no sé por qué Y yo como que No sé tampoco Yo en el fondo Sí sé por qué Pero no te voy a decir Y nada También había chicos Heteros Que de repente Me decían Es que te haces Muy atractiva Y yo como Cuéntame más Incluso Hubo un amigo Ya hace Varios años Que Era hetero Muy muy hetero Demasiado hetero Y de repente Así como si nada Un día Bromeando con él Le saqué un beso Un beso Un beso Ya saben Un beso Bebé me tendré que ir Me duele la cabeza Te amo mucho Yo también te amo mucho bebé Descansa Que tengas linda noche Ten dulces sueños Mi queridocito Te mando un abrazo Y nos vemos mañanita Yo también soy tu amigo Para cual circunstancia No, no, no Muchísimas gracias Agradecer muchísimo El apoyo de todos Mañana nos vemos Nos vemos mañana amor Descansa Descansa Entonces No sé Tengo como que Ese extraño gusto De confundir Heteros Y lesbianas Y no es que me guste Hacerlo O sea No me gusta jugar Con los sentimientos De la gente Simplemente que Mucha gente dice Que por mi manera De ser Es fácil Enamorarse de mí Y más O sea Cuando lo ves bien Lo de que soy Trans Es como que Estoy en el punto exacto Para gustarla Prácticamente cualquier persona Era lo que Comentaba también Hace poquito Con varios Varias amigas Y amigos Que nosotros somos Como un combo De fetiches Dependiendo también De que cuerpo tengas Eres un combo De fetiches Por ejemplo Yo tengo pues Mis buenos muslos Este Más o menos Buen cuerpo Y nada Se va a terminar De formar La parte de arriba Que vendría a ser Pues Mis pechos Y eso Entonces Aparte Soy trans Y demás O sea Soy un combo De fetiches Como puedo Hacer unas tijeras Como puedo Hacer unos espadas Y soy como La navidad Soy Soy como La navidad O sea Dar y recibir Pero como La navidad Es Es mejor Dar que recibir También tengo Buenas patas Por si a alguien Le interesa De hecho Estoy considerando Abrirle un Only A mis patas Aunque De eso Después hablamos Aunque no nos Conocemos Pero soy tu amigo De confianza Como no nos Conocemos Si hemos Hablado De varias cosas En estos meses Que Vielleicht Un saludo De Gracias.